¡Bien, gorillo! Que estamos aquí reaccionando al trailer de Jojo's Bizarre Adventure Stone Motion que viene siendo la parte 6 de Jojo's, Jojo's, Jojo's y pues ahora que lo vengo a reaccionar, el trailer salió hace mucho tiempo no lo he visto obviamente porque no había terminado la parte 5 pero ya hoy mismo terminé la parte 5, la tienen en el canal hoy mismo la voy a subir, coñazo y pues hoy mismo reaccionó al parte 6 porque no dejaban de jorobar ¡Mera Kevin! Reacciona al parte 6, reacciona al parte 6 lo único que sé de la parte 6 es que la chica se llama Jolyn Kujo y es hija de Jojo's, de Jojo's, de Shotaro creo que, creo que es hija de Jotaro, Jotaro, sí anyway, eso es lo único que sé, de ahí para adelante no sé más nada a lo mejor la emoción no es tanta como la de ustedes porque yo no he leído, yo no leo manga yo, ajá, yo solo veo el anime y pues ustedes saben qué va a pasar, van a saber quiénes son los personajes yo solamente sé quién es la prota y nada más so, nada, vamos a ver qué trae este pinche trailer espero que les guste ojo, ya empezamos con las poses extrañas y está bien, está bien cuera ya tenemos un cadáver en el suelo también 15 años mi juventud, 15 años, creo yo que eso dice, yo no sé fue sentenciada por no sé qué carajo ahora está prisionera, 15 años ok, es inocente empezamos como con Jotaro, que Jotaro empezó en la cárcel también ¿alguien nos viene a visitar? eso, eso, eso es eso es de eso no es de Jorno y Jotaro se ve extraño, no me gusta cómo se ve Jotaro, lo siento un accidente de tráfico ya empezamos con los stand power vine aquí para sacarte, baby el estando de ok, vienen los horasos de nuevo se vienen los horasos de nuevo escuche escuche para que no jodan sale en diciembre de este año escuche para que no jodan dice stone free stone free o stone sea so, anyway el anime se llama stone ocean pero a mí me huele que que es stone free leí stone free so, nada nada y esa fue la relación al capítulo no al capítulo no al trailer de Jojo's Bizarre Adventure parte 6 stone ocean que pienso de esto ok, y resulta que empezamos en la fucking cárcel de nuevo como con Jotaro so, nada esto parece que está en la sangre está el prisionero y que nos quieran sacar de aquí a base de nuestro stand o por nuestro stand y el stand de Jolene de Jolene este tenía gafas tenía gafas me acabo de dar cuenta que tenía gafas no sé qué hará el stand de ella pero ajá supondré que tiene que hacer algo bueno y es de los potentes de los potentes de cerca porque estaba gritando horazos y yo espero escuchar horazos en toda parte 6 también tengo entendido va a salir en Netflix o quiere decir que todos los capítulos van a salir a la vez o será semanal tengo entendido que van a ser todos a la vez si es así pues trataré de verlos grabarlos lo más rápido posible eso quisiera uno por el canal y ajá no te gustan yo yo papi yo reacciono a yo yo y son chévere son chévere son nada y eso fue todo espero que les haya gustado te lo hagan y comparten y suscriban a ser para más sayonara